Las currículas son, hay cursos de electricidad, de plomería, de diseño web, de Wordpress y de corte y confección. Más allá de que las personas incorporen estos nuevos conocimientos, la idea es que transversalmente haya una mirada social, hay un equipo compuesto por asistentes sociales y psicólogos que van a estar acompañando de alguna forma y empoderando en realidad a las personas en estos nuevos oficios que van a obtener. Y la idea es que también puedan saber presentarse en diferentes lugares, el armado del currículum, algo que quizás es básico para muchos, pero para otros es quizás más complejo. Y la idea es darles el empujón, el envión y que puedan empoderarse y estar fortalecidos principalmente como personas y poder tener un laburo en cualquier lado o un emprendimiento propio y poder estar más fuertes para la salida laboral. Nos comentabas que no hace falta tener algún tipo de certificado de secundario, o sea, ¿no es requisito determinante al momento de realizar alguno de estos cursos? No, 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 de ninguna forma y, es más, pedimos el DNI, pero las personas que no tengan DNI, buscaremos la forma de que lo obtengan en principio, pero pueden venir a hacer la actividad sin ningún problema. Bueno, recordar a dónde se pueden realizar las inscripciones y algo muy importante que es que los cursos son gratuitos. Los cursos son gratuitos y se pueden inscribir hasta el viernes mañana de 5 a 21 horas, acá en De La Estancia, 2952, esquina Río Turbio, estamos en frente al secundario cloquetén, al anexo.